Ya, ya, dale, dale Ya, ya, dale, dale Canta voz, por favor, que canta Yeah, yeah, yeah Pua, pua, ah Ya empiezo freestyleando Regrear, PC, estoy rapeando Mira, el PC, yo lo sé, somos tres Más de tres, arrecé Yo empecé, me lancé, hace poco rapeé Yo comienzo cantando En la plaza, en mi casa A las dos de espalmare, conchetumare No sé qué más rapear Pero igual me meto en la bola, ya Descanto, mira, guagua, chúpame la tula Mira, yo canto Al Chagui, chúpame el que vuelve aquí abajo De mi padera, muy grande Mira, Pico, chúpame el grande Mira, ya canto y no sé qué más rapeo Pero igual improviso, re feo ¡Ale, Pico! ¡Ale, Pico! ¡Ale, Pico! ¡Ale, Pico! ¡Ale, Pico! Me meto en la pista rápidamente Oye, mira hermano, sé consecuente Cuando cada vez que me tires por qué yo hago Que tú vas a incimilar Soy el guau, 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 cuando yo me presento Soy go, hey, yo, yo Yo no sé qué rimar, pero igual Sigo tirando y hablo pura pesca Yo, yo, no me preparé Pero igual una pista, igual Te pistaleé y te lo tiré, weón ¿Por qué no improvisáis? Si te ando de gris raperos, después te la tiráis La ficha que tanto y ustedes de ahí la hablan No me importa su vocablo Y después se estancan, chiles, culiaos Andan, yeah, 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 yeah Ya me cambié que esté cabeza de cobre No fristaleé, no rapeé, no rayé No sé qué hace este hueón es ARC Pero no salva a nadie en la calle Yo le canto al pipo, chúpame el pico Déjate rayarme la hoja, me estáis gastando No sabí ni rayar, ni fristalear Tú eres de la tarde raperón, weón revo Ya yo te canto, mira esa espinilla Yo me paro arriba de mi silla Yo lo veo ahí sentado en la silla Pero yo rapeo estos estribillos Yo canto, yo sigo rapeando, mira No sé qué rapear, pero igual fristaleo ya Mira Chaggy canta, estamos metidos en la bola entre amigos Yo canto, canto y sigo fristaleando Pero Chaggy me está mirando feo Me hace un pato ñate y yo sigo en esto Ya mira Chaggy me está mirando feo Ya mira Chaggy me está mirando feo Ya mira Chaggy me está mirando feo Yo, 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 mira como entro en la pista Dale sin una entrevista rápidamente Yo, yo, como te lo sigo tirando Yo, mira como las giles que veras veras me lo tiran Pero no me importa, todos estos giles son de mentira Yo, mira como puedo yo animarle y tirarla Los giles que alguna vez me quedan decirle mala Pero nunca me lo dicen en la cara Y de que no vale nada Ok, lo suyo es cosa pasada Hijo, pero de cartón aquí no tienen que hacer nada Oh, y se lo digo en la cara Chaggy, 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 chaggy Todo me tiene mala Chaggy, chaggy, chaggy